Un hombre armado con un hacha ha sembrado el pánico en las calles de Nueva York tras atacar y herir a dos policías antes de ser abatido por otros agentes. Uno de los oficiales ha sido alcanzado en un brazo y el otro en la cabeza. Este último se encuentra en estado crítico. Además, una persona que pasaba por la zona ha sido herida accidentalmente por un disparo en la espalda. Los hechos han ocurrido cuando cuatro agentes se hacían una instantánea en el barrio de Queens. Entonces el hombre se ha acercado a ellos y les ha atacado. Mientras tanto, la policía está investigando una cuenta de la red social Facebook abierta con el nombre de Zayle Thompson, que corresponde con la identidad que ha facilitado el agresor. No se descarta la opción de un ataque terrorista después de que en la fotografía del perfil del individuo aparezca un miliciano con un turbante y la cara cubierta armado con una espada y un fusil. Asimismo, se baraja la posibilidad de que los hechos pudieran estar inspirados por el ataque cometido por un hombre el miércoles en los alrededores del Parlamento canadiense en Ottawa, en el que mató al soldado Nathan Cirillo antes de ser abatido por el guardia Kevin Beakers.